¡Vamos a brindar un fuerte y caluroso aplauso a las señoritas y a toda la gente perejil que ha disputado esta primera final y que lo han hecho de la mejor manera. Nosotros les queremos dar las gracias, nos están dando una lección al género masculino, nos han demostrado que verdaderamente en el fútbol la pelota no se mancha y uno puede tener muchas ganas de ganar, pero lo más importante, lo más trascendente y lo más relevante y que trasciende verdaderamente es la posibilidad de compartir, de sociabilizar y de hacer comunidad. Por eso les pido nuevamente, sobre todo a la gente bonilla, que demos un fuerte aplauso a las señoritas de Pelequín y a la señora Juana que reciba la copa del segundo lugar y las medallas. Hay 30 medallas y la copa. La platita la llevamos en marcha. ¿Ya? Y ahora a las chiquillas de Pelequín. ¡Ese es! ¡Saya Suquitito! 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 ¡Saya Suquitito!